Es la única cosa que sí sabemos sobre Luisa. Y la verdad es que no lo compartí porque quería ahorrarte y también a mí los recuerdos desagradables de quienes somos. Entiendo. Masacraron a su familia. Los cortaron en pedazos porque su padre les robó a mi padre. El hombre que traicionó a los Espina y delató donde se escondían fue un sacerdote joven que estaba asegurando su lugar en la iglesia y le dio resultado. Ahora es obispo. Dios mío. El hombre que dirigía a ese pelotón de ejecución, el que daba los machetazos, era un teniente joven y ambicioso de Bante Cano. y necesita darle cierre a ese asunto. Y así creamos la confianza para que esto funcione. Si tú me aconsejaras, me dirías que es la única manera. tu madre, la obligué a mentir. La convencí que era lo mejor para la familia. que tengo была. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No, 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 no. paga la deuda de mi familia. Y ahora... nuestra confianza debe ser... inquebrantable. Sí. Tienes mi palabra. En cada momento estás en mi pensamiento y rezo una oración por ti. Y cuando regreso...